Un saludo para los pregoneros Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like Compártela, para que pueda llegar a más gente Y se ha enterado esta información Ya te mando, te deseo, tengas un excelente martes Nos encontramos ya a 15 de noviembre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes Porque hasta a mí, hay que decirlo Me sorprende la forma en como ahorita TV Azteca está dando las notas Y notas que simplemente se están dando De manera imparcial El domingo pasado Vimos esta famosísima marcha Que fue simplemente Emprendimiento de la oposición Y también del jefecito Claudio X González Hay una sorpresita De hecho se las vi a subir en su canal De pregoneros 4T Tal parece que hubo otra persona involucrada En toda esta marcha En la organización Y es de Morena Bueno Eso dice ser En fin Fíjense ustedes Porque no solamente Javier Alatorre Ha salido a dar estas notas Que simplemente desemascaran La manera en como quiere engañar Esta oposición sobre la reforma electoral Y se le suman dos más El reportero Jaime Guerrero Con estas palabras Simplemente también Cuestiona Esta situación Que plantea La oposición Al decir que se pretende Destruir al INE Y la manera en como se quieren nombrar A los nuevos consejeros Pero también Esta nota Que les voy a presentar A continuación Simplemente Dejó enchilada A la oposición Y Los puso rabiosos A caray En TV Azteca En cadena nacional Simplemente Desemascararon el fraude Y el discurso Mentiroso Que dio José Woldenberg Las mentiras De don José No hombre Andan enchilados Pero escuchen Primero las palabras De Jaime Guerrero Escúchenlas Como reportero De la fuente electoral He visto a lo largo De los últimos Veinte años Como los partidos Políticos Se reparten Como si se tratara De un pastel Los puestos De consejeros En el antiguo IFE Y ahora En el INE Negociaciones Concertaciones Para poner Por parte De los actores Políticos A esos consejeros A imagen Y semejanza Si a los partidos De oposición No les gusta La propuesta Del presidente Para nombrar A los consejeros Electorales Por el voto Directo De los ciudadanos Es válido Pero ¿Qué proponen Para que finalmente Esos consejeros No le deban El cargo Ni al partido Mayoritario Ni a una negociación Política Ni al presidente En turno Basta ya De las cuotas Y de los cuates De los partidos Políticos En el consejo General del INE Y yo creo Que tiene Toda la verdad Hablan Dicen Y sabemos Que simplemente Es controlado Por algunos Personajes Ahí dentro Aunque digan Que no Y todo ello Que proponen Absolutamente Nada Y así Sigue siendo Pero vean Ustedes Esta nota De la marcha El medio TV Azteca Actuó de manera Imparcial Hablando Sobre la verdad Y sobre lo que Vemos La mayoría De los mexicanos Aunque estos Quieran decir Que hicieron O asistieron Casi un millón De personas A caray Hubiesen llegado Llenado alrededor De nueve veces El Zócalo Pero no quisieron Pararse Escuchen ustedes Final de la marcha Ya en el mitin Tuvo varias omisiones Según el secretario De gobierno De la ciudad De México Fueron 12 mil Según ellos Los marchantes Sumaron 200 mil Pero solo se escuchó La voz de don José Que en su papel De apóstol De la democracia Se arrancó Con la reta Y la de verdades A medias La primera Quieren sepultar Al INE Que nos ha traído Aquí El que nos obliga A salir a las calles El que se encuentra En el centro De la atención Polipública Es que buena parte Del edificado Se quiere destruir Desde el gobierno Falso Ni la iniciativa Del presidente Ni ninguna otra Plantea nada parecido Al contrario Lo que se busca Es fortalecer A la institución Después sugirió Que se quiere Dar un salto Al pasado Como cuando Las elecciones Se definían En la secretaría De gobernación México México no puede Volver a una institución Electoral Alineada Con el gobierno Incapaz Incapaz De garantizar La necesaria Inparcialidad De todo El proceso Electoral México No puede Ni debe Trasladar El padrón Electoral A otra institución Porque Porque el INE Ha cumplido Con creces En la elaboración De un listado Confiable Falso también En más de una ocasión El padrón electoral Ha aparecido a la venta Hasta en Tepito Goldenberg También alertó Sobre la presencia De un tufo Autoritario México No merece México No merece Una reforma Constitucional En materia electoral Impulsada Por una sola Voluntad Por más relevante Que sea Falso Una vez más En el congreso Están en análisis Más de 100 Iniciativas De reforma electoral Y hasta el momento Todos los partidos Han convenido Analizar los pros Y contras De cada una de ellas Según Goldenberg Tocar al INE Con el pétalo De una reforma Provocaría caos México Viviría Conflictos Evitables Inecesarios Interminables Y costosos Si las normas Electorales No son producto Del consenso De las principales Fuerzas políticas Del país Falso también Lo que se requiere Es que los partidos Políticos Saquen las manos Del INE Luego de las últimas Ocho reformas Electorales En el país Los partidos Han convertido A la presidencia Del INE En un puesto Político Y al resto Del consejo En un refugio De cuotas Y cuates Quizá don José Se emocionó Tal vez consideró Que ya no era importante Pero evitó Hablar del altísimo Costo de las elecciones De la conveniencia Del voto electrónico De los miles De millones De pesos Que reciben De dinero Público Los partidos Tampoco dijo Nada de las Prebendas Que disfruta La burocracia Dorada De un instituto Que su única Razón de ser Es organizar Los procesos Electorales Recopilar La sumatoria De votos Que cuentan Los ciudadanos Y comunicar Los resultados Daniel Ah caray Pues como lo ven Señores En pleno TV Azteca Le derrumbaron Su diálogo O más bien Su mensaje De don José Waldenberg Quien sabemos Que es un Mapache electoral Y han hecho De las suyas La reacción Es por parte De la oposición Le digo Fueron varias Una de las Más rescatables Con mucho ardor Fue la siguiente Que asco La nota Que recién Presentaste Acerca del INE Le dicen A Villalbazo Tendenciosa Y a favor De las Había esas intenciones Del patrocinador De TV Azteca Para Mangonear Al INE Que anualmente Les paga Cientos de millones Vía spot Promocionales De la 4T Ah caray Ahora resulta Se le fueron Con todo A Villalbazo Por mostrar Esa nota De igual forma Fíjense ustedes En que momento Se convirtió TV Azteca En esa porquería De medio imparcial Que lamentable Se han convertido En comparsa El dictador De la 4T Ah no caray No si por eso Por eso anda muy contento El señor Salinas Pagando sus impuestos Cuando antes Si no lo hacía Y ahí si Estaba más que vendido Que bueno Que están siendo imparciales Ante una situación Muy importante Para México Porque estos miserables Se quieren vender Como los héroes Y heroínas Que no lo son Así Tal cual Obviamente Fíjense ustedes Las reacciones De otro tipo Son estas Mi más profundo respeto A este reportaje Imparcial sustentado Y sobre todo Verídico Informar la verdad Es bueno Para el pueblo mexicano Funcionarios Que no cobren del partido Que sea Para que de verdad Sea un servicio Válido A los mexicanos Vaya Hasta que veo Hacer un reportaje Completamente imparcial Felicidades Oldenberg Krause Y Murayama Son los que controlan A Lorenzo No más No más Lo que es Bravo Por Teo Azteca Así debe ser Un reportaje Investigado Sin mentiras Teo Azteca Ya te habías tardado Es grato Escuchar comentarios Sensatos Y verídicos Fíjense Lo que el INE Es que no le quite La millonada Que se llevan Los sueldotes Que tienen Me parece correcto Que informe con verdades Muchas gracias Que bueno Teo Azteca Saque ese tipo de notas Que bien Teo Azteca De verdad Miren a tu corazón No hombre Orale Que les pasó Bien Hay que recuperar La credibilidad Ah si si ese milagro Que hablan con la verdad Muy bien Muy buena información Felicidades Azteca Fíjense Finalmente una televisora Diciendo la verdad Felicidades Teo Azteca No hombre Se empinaron A los de la marcha Y a los A los Organizadores Y a todos los que asistieron Por Villalbazo Pues Se los Se las dejó ir Y hablando con la verdad Como debe de ser En fin Señores Nos vemos en una siguiente misión Que sigan pasando un agradable día Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima